quiso contribuir en dicho espacio. Valoramos de ser invitados nuevamente. Debo decir que varias de las reformas que preocupaban a la Corte Constitucional fueron eliminadas de las propuestas originales, sin embargo, creo importante que los demás asambleístas conozcan cuáles eran dichas preocupaciones ahora que es momento de continuar con el trámite legislativo correspondiente. Los ejes de preocupación de la Corte Constitucional eran dos, el primero de ellos, la independencia de la Corte Constitucional y el segundo, la afectación en su funcionamiento. Como primer mensaje dentro de la Comisión, pusimos sobre la mesa la necesidad de evitar la inclusión de reformas que puedan convertir a la Corte Constitucional en un órgano con dependencia o supeditación a otros órganos o poderes del Estado. En ese sentido, saludamos la inclusión en el artículo 170 del proyecto de Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, mismo que traslada la idea del constituyente a la ley y consolida la autonomía administrativa económica y financiera de este organismo. Entendiendo que la independencia es de esa característica central e indispensable de un órgano como la Corte Constitucional, debo resaltar lo valioso que resulta evitar todo tipo de reforma que permita la fiscalización no autorizada por la Constitución a los jueces de la Corte Constitucional, que amplíen irracionalmente las causales de recusación o convierta la deliberación de los jueces en contiendas públicas, lo cual, además de volverlos de un blanco de presión, atenta contra los derechos de quienes van en búsqueda de justicia ante la Corte Constitucional. Como un segundo eje sobre las reformas que alteraban este funcionamiento de la Corte, en la Comisión me permití exponer con detalle los datos de operación de la Corte Constitucional para evidenciar el riesgo que representa para dicha operación reformas que, por un lado, busquen aumentar competencias en el organismo y que, por otro, busquen disminuir de manera exorbitante el tiempo de tramitación de las causas. Así, en su proceso de deliberación, me permitiría sugerir, señores y señoras asambleístas, que no se pierda de vista que actualmente la Corte Constitucional tiene más de 38 competencias a su cargo, lo cual se traduce en el ingreso diario de enormes cantidades de causas mismas que deben ser tramitadas y finalmente resueltas por un único órgano, que es el Pleno de la Corte Constitucional. El ingreso de causas en la Corte Constitucional, desde su conformación, ha estado en continuo aumento. Esto se debe, por un lado, al aumento de la población y, por otro lado, al aumento de conflictividad, por lo que es esperable que este número continúe creciendo. Así, por ejemplo, hemos pasado de recibir 1.700 causas aproximadamente en el 2008, cuando la Corte inauguró sus funciones, a recibir actualmente en el último año más de 10.200 causas. Entonces, este incremento de las causas que se reciben diariamente hace también que la operatividad de la Corte sea bastante compleja. Si bien este organismo ha hecho esfuerzos ordinarios y extraordinarios por disminuir la tasa de represamiento de las causas, un ejemplo es que en 2019 la Corte Constitucional tenía alrededor de un 14.54% de causas de acciones extraordinarias de protección represadas y actualmente tiene alrededor de 1.65 causas de este tipo represadas. Esto no quiere decir que se encuentre solucionado todo el problema de gestión en la Corte Constitucional y los tiempos de decisión siguen siendo bastante elevados, por lo que estas cifras y estos datos sobre la operatividad de la Corte son indispensables de ser observados a la hora de incrementar competencias y a la hora de seguir concentrando en el Pleno ciertas de las decisiones que deban tomarse por el organismo. Aunque ordenar a través de una reforma legislativa que el tiempo de resolución de las causas se reduzca siempre suena positivo, no podemos perder de vista que bajar los tiempos de resolución también implique en muchos casos anular la deliberación y esto impacta directamente la calidad de decisiones que puede emitir un órgano como la Corte Constitucional. Vemos que el actual proyecto reconoce el proceso de deliberación de la Corte mismo que opera a partir de una metodología escrita por un lado y oral por otro lado, el mismo que tiene que ser preservado. Las propuestas originales de reforma contenían varios elementos encaminados a modificar los tiempos, por ejemplo, de duración de las salas, de admisión, de selección, de revisión, aumentar los procedimientos para, por ejemplo, atender los requerimientos de las priorizaciones de causas, a concentrar en el Pleno la verificación del cumplimiento de las acciones de la Corte y respecto de estas modificaciones y cualquier otra que se puedan generar a partir del debate que se realiza en la Asamblea Nacional, creemos importante contar con el aporte de los técnicos de la Corte Constitucional en las mesas técnicas de la Asamblea para generar un diálogo fluido que pueda alcanzar el mejor diseño posible. Esto sin perjuicio de que la Corte Constitucional, por supuesto, debe reservarse la competencia de reglamentar estos temas internos y de alguna manera organizar su gestión en la mejor medida posible. Restan algunas dudas sobre algunas de las propuestas que constan en el actual proyecto que me voy a permitir mencionar muy rápidamente en honor al tiempo. La primera de ellas es que observamos que se genera la obligación de que el presidente de la República remite en el tiempo de 24 horas todos los actos normativos y administrativos con efectos generales dictados con base a los estados de excepción. No queda claro si la remisión de todos estos actos normativos o administrativos con efectos generales en ese tiempo implica la obligación para que la Corte Constitucional se pronuncie de oficio sobre un control que podría ser automático. Esto queda en duda sobre la actual propuesta. Vemos también que existe una iniciativa para que la consulta de norma, porque es una acción que normalmente permitía que los jueces en el contexto del conocimiento de un caso puedan elevar ante la Corte una consulta sobre la constitucionalidad de una norma que debían aplicar en un determinado caso para resolver. Se está ampliando en la actual propuesta de reforma, inclusive permitiendo que funcionarios públicos en el contexto del análisis de quejas o de resoluciones de carácter administrativo puedan generar un procedimiento para realizar estas consultas. Lo vemos con bastante preocupación porque parece que podría disolver la aplicación directa de la obligación. ¿Es que el informe de su tiempo está por culminar? Sí, finalmente solo me resta decir que sobre la desnaturalización creemos que es importante seguir tomando en cuenta los criterios de la Corte Constitucional que se emiten en su jurisprudencia y además tomar en cuenta aquellos criterios que delimitan la actuación de la Corte en acciones específicas como la acción de incumplimiento, la acción de la desdata, pero todos ellos podrían ser trabajados en las mesas técnicas y así los asambleísticos lo requieren. Sin más, devonar al tiempo, me despido agradeciendo por la atención que me han prestado esta mañana. Gracias. 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 Gracias.